Hola amigas y amigos, soy María Teresa Sosa y les doy la bienvenida a su sección Notas Plateadas. Hoy vamos a platicar con un especialista en salud bucal. Acompáñenme. Aunque la falta de dientes se relaciona con las características propias de los adultos mayores, la verdad es que esto no es lo ideal. Desde la niñez debemos ser los principales promotores de la salud bucal para llegar a la tercera edad con una dentadura sana. Y para hablarnos de eso tenemos al doctor Francisco Javier Fierros Gutiérrez, quien es el responsable estatal del programa de salud bucal de servicios de salud de Morelos. Hola Tere, ¿cómo estás? Me da saludarte. El tema que traemos hoy es muy importante que es la salud bucal en nuestros adultos mayores. Los principales problemas de salud bucal que tenemos en nuestros adultos mayores es el edentulismo. El edentulismo es la pérdida de uno o más dientes u órganos dentarios en la boca de nuestros pacientes y esto se da por varias razones. Caries dental, enfermedad periodontal y que van teniendo como resultado esta situación que se conoce como el edentulismo. El edentulismo es socialmente aceptable. Cuando ves una prótesis puede ser total o parcial. Siempre evoca hacia una persona adulta. Pero bueno, esa no debe ser una condición que deba ser buena. En realidad es que se tiene que llegar a la tercera edad con todos los dientes y esto es el resultado de un cuidado que se le da a la boca durante toda la vida. Durante la vejez es posible que se desarrollen problemas dentales derivados de enfermedades como hipertensión y mal de Parkinson o del consumo de medicamentos para controlarlas. Así lo explica el doctor Fierros. La caries es el resultado de la acumulación de placa dentobacteriana dentro de o sobre los órganos dentarios que va a generar que se hagan cavidades dentro de los dientes, lo cual se conoce como caries. En algunos casos estos son irreversibles y tienen que ser rellenados, sustituidos o en el peor de los casos extraídos los dientes para poder llegar a que no haya infección o que no estén ahí en boca de manera no sana. Esto tiene que ver en los pacientes adultos mayores con la disminución de la saliva. Esta disminución de la saliva es una cuestión gradual que se va dando con el tiempo pero que también se acentúa mucho con algunos medicamentos como pueden ser medicamentos para la presión alta, antipakinsonianos o incluso algunos medicamentos como son los analgésicos. Cuando se disminuye la saliva lo que produce es disminución de la auto limpieza o autoclisis que se da entre el flujo salival, la lengua y los movimientos musculares. Entonces lo que sucede es que hay un depósito mayor de placa lo que va a generar que haya más caries. ¿Sabían ustedes que con el paso del tiempo producimos menos saliva? Y esto disminuye la limpieza natural de la boca. El doctor Fierros nos explica a detalle esta situación. Después de que ya deshacen una condición de dentulismo lo mejor por supuesto es usar una prótesis. Esta puede ser total o parcial. Estas prótesis lo que requieren es de un cuidado, manutención especial, de limpieza por supuesto y sobre todo si tienes dientes remanentes todavía en boca, la limpieza y cuidado de estos pilares es fundamental. Entonces lo que buscamos siempre es que se acuda con el profesionista, con el profesional de la salud para que pueda guiar en este proceso del cuidado tanto de la boca como de las prótesis y para eso estamos a la orden en todos los centros de salud donde le podemos orientar cómo cuidar su boca y cómo cuidar su prótesis. Porque es fundamental para poder comer, estar, tener una buena digestión y por supuesto eso tiene que ver con la fonética, tiene que ver con la forma de la cara y es muy importante para mantener también un nivel de satisfacción a nuestros usuarios de prótesis que son los autos mayores. Lo más fácil, barato y menos doloroso es prevenir las enfermedades bucales y para ello el autocuidado es fundamental. Visitemos al odontólogo cada seis meses, usemos cepillo e hilo dental y cepillémonos después de cada alimento. De esta forma mantendremos sana nuestra dentadura. Y si somos usuarios de dentadura postiza, tampoco hay que tomarlo a la ligera, como lo dice el doctor Fierros. Nosotros en Cielos de Salud de Morelos tenemos todo el tema preventivo que pertenece a primer nivel de atención en donde lo que buscamos es precisamente esto, prevenir todas las enfermedades bucales que pueden ser caries, enfermedad periodontal que tiene que ver con todo lo que está alrededor de los dientes, es decir encía y hueso para poder llegar desde la niñez hasta la tercera etapa de la vida con los dientes todos en boca o la mayor cantidad de ellos posible. Entonces los Cielos de Salud de Morelos lo que ofrecen es atención integral en el primer nivel de atención para prevenir cualquier enfermedad bucal y poder llegar a buen término en nuestra salud. No olvidar que toda la salud bucal es parte integral de la salud de los individuos. Para conocer las unidades de salud, los servicios que proporcionan y la ubicación de las mismas, visiten el sitio que está en pantalla o llamen al 777-314-2095. No dejen de lado su salud bucal, acudan a su unidad de salud más cercana. Se despide de ustedes su amiga María Teresa Sosa. Esto fue Notas Plateadas. Hasta pronto.